Vamos ahora con Elena que tiene información sobre los fideicomisos de inversión en bienes raíces, las fibras. ¿Qué está pasando con ellas, Elena? La bolsa mexicana de valores recibirá en diciembre a una nueva fibra que llevará a los inversionistas un portafolio de oficinas ubicadas en Monterrey. Para ampliar esta información nos enlazamos a la mesa central con Ana Valle, ella es reportera del financiero. Buenos días, Ana. Buenos días, Elena. El portafolio contará con nueve propiedades y un área rentable de 132.300 metros cuadrados. Ana, pero esta fibra tiene, ya no las describiste, pero ¿tiene alguna característica que la haga diferente al resto de las fibras que ya existen en el mercado? Así es, Elena. De hecho, la fibra comenta que va a ser la primera que no cobre comisiones, ya que contará con un esquema de administración interno, lo que lo hace muy similar a los rates que ahora operan en Estados Unidos. Perfecto, Ana. Muchas gracias por tu reporte. Vamos a un corte comercial y en un momento continuamos. Estamos en el Financiero Grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!